La puerta es abierta en un futuro, o sea, un retiro en Junior, así se hace ahí mes. Sin duda mi corazón es rojo y blanco, yo amo la institución, amo la hinchada por todo y la verdad que uno conoce todo lo que se maneja ahí, así que estamos de acuerdo a todo. Te amo, y te amo, y te amo, amor, no me importa decirlo así. Ya me pasó la última vez que otro Gil lo dijo por mí. No quiero dejar pasar, liberación tan esencial. Si es infinito nuestro amor, no caben cajas de cristal. Para nuestro cielo terrenal. Cuando te veo sonreír, todo mi ser ríe con vos. Y si te veo lagrimear, me entra la desesperación. Te me metiste en la piel, me sobornaste la razón. Con caricias de alto nivel, domesticas hasta un león. Y a mí no me piensa el corazón, no te paro de extrañar, aunque lo haya hecho canción. Lo único que me calma es tu voz, atendiendo el celular, contestando un oblamor. Que me hace acordar que tengo hogar. ¡Gracias! CoAY!